Nos encontramos en el natatorio municipal de la ciudad capital de Río Gallegos. Vamos a hablar con Karina Lara, ella es referente, es profesora, tiene que ver con presidenta de esta fundación denominada Juntos, un proyecto adaptado, buceo, justamente que se está realizando aquí en el natatorio. Vamos a conversar con ella. Bueno, este es un proyecto que trajo a la fundación Gastón, después van a charlar con él, que es un instructor de buceo, sobre buceo adaptado, que es algo que en la provincia todavía no se había realizado. Entonces, bueno, empezamos, Gastón trae el proyecto con la idea de que sea como una prueba piloto, una experiencia, porque ellos habían hecho el curso de buceo adaptado, pero no tenían la experiencia. Entonces trae la idea de la fundación, a mí me encantó, hablé con Almen, hablé con José, uno de los chicos, y se engancharon ahí nomás, con Luciano, y bueno, empezamos a dar para adelante. El tema fue que no conseguíamos pileta, no conseguíamos espacio, entonces se nos fue demorando. Y bueno, el año pasado, en diciembre, nos dieron la buena noticia que nos iban a brindar el espacio del natatorio municipal, por suerte, así que se empezó a dar en funcionamiento esta prueba piloto de lo que es el buceo adaptado. Siempre decimos desde la fundación, lo que buscamos es eliminar las barreras, que todas las personas puedan participar plenamente del deporte, de la recreación, de todo, y bueno, eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo, que sea una actividad donde los chicos puedan participar. Así que, muy contentos por eso. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, por el momento, lo que es buceo adaptado, la prueba terminó hoy, vamos a ver después con los instructores cómo seguimos. Sí vamos a seguir con el espacio de natación que nos ofrecen acá en el natatorio, pero todavía no tenemos en claro bien cómo va a seguir. La verdad que fue, para mí, una experiencia increíble, fue muy bonito. En lo personal, yo creo que José y mi compañero opinamos lo mismo, estamos muy contentos de que hayamos tenido la posibilidad de probar esta experiencia nueva, de que se haya traído este proyecto y que hayamos tenido la oportunidad de ser los primeros en aprender lo que es buceo. Por ahí, una persona con discapacidad visual, nunca imagina que podés probar un deporte como este y poder tener la experiencia. Creo que aprendimos todos, aprendieron los profes, aprendimos nosotros. Fue un acompañamiento, un aprendizaje mutuo y la verdad que es algo totalmente inclusivo en este caso. Esto sí es, como decirlo, esto sí es una inclusión y yo creo que nos motiva y nos abre los caminos a decir bueno, sabemos que podemos practicar este deporte, que podemos certificarnos y que tenemos las mismas oportunidades y posibilidades que todas las personas. Me entusiasmé mucho, quiero seguir, me gustaría poder hacer la certificación y lo que aprendí, la experiencia, la verdad que es muy bonito. Gracias.